¡Hali haló mis skincare lovers! Espero que se encuentren súper bien y sean bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vídeo. Me presento, por si no me conoces, yo soy Albita, una fanática y apasionada del cuidado de la piel. En el vídeo de hoy quiero compartirles otro ejemplo de aplicación de la doble limpieza. Recordando que la doble limpieza es una parte esencial y fundamental en la rutina de belleza y cuidado de la piel de los coreanos, porque la doble limpieza es un método coreano y básicamente consiste en limpiar la piel dos veces utilizando dos productos. Así que quiero aprovechar para utilizar precisamente estos dos productos de la marca coreana Mixon. Y es que primero se aplica un limpiador de base oleosa y estaré utilizando el aceite limpiador facial de frijoles. Y luego se aplica un limpiador de base acuosa y estaré utilizando la espuma limpiadora facial con centella asiática y ácido salicílico. Y es súper importante mencionar que la doble limpieza es apta y segura para todo tipo de piel, incluyendo piel grasa y propensa al acné como es mi caso. Tengo cuatro años realizando la doble limpieza y no he tenido ningún inconveniente, ya que el secreto está en saber elegir el correcto aceite de limpieza. Con una fórmula no comedogénica de textura ligera, fluida, líquida, que emulsione rápidamente en contacto con el agua y que se retire fácilmente, ya que esto nos da la seguridad a las pieles grasas y propensas al acné de que no dejará residuo de grasa sobre la piel y que no tapará los poros. Y en cuanto a luz y frecuencia de uso, para los coreanos la doble limpieza es su religión, así que la hacen dos veces al día, en la mañana y en la noche, pero de este lado del mundo en la mañana es opcional, pero sin falta en la rutina de skin care de la noche. Aclarado esto, comencemos. El Vin Cleansing Oil, o aceite limpiador facial de frijoles, es un limpiador facial de base oleosa que proporciona una limpieza profunda y poderosa sin irritar la piel. Además, tiene propiedades hidratantes y deja una sensación de piel fresca. Sobre sus ingredientes clave, está repleto de ingredientes fermentados ricos en vitaminas, proteínas y aminoácidos, y son esencia de frijoles fermentados, extracto fermentado de soja, semilla de cebada fermentada, filtrado de fermento Sacromice, lactobacillus, granada, jugo de pera coreano, aceite de jojoba y aceite de girasol. Y la fórmula también contiene perfume o fragancia sintética añadida, la cual se siente bastante fuerte e intensa. Y en líneas generales, es un producto apto para todo tipo de piel e incluso es apto y seguro para pieles grasas. Pero honestamente, porque el producto contiene perfume o fragancia sintética añadida, no lo recomiendo para pieles sensibles ni para pieles alérgicas. Y en cuanto a su textura, es perfecta para las pieles grasas, ya que es líquida, ligera, fluida, muy suave al tacto, emulsiona rápidamente en contacto con el agua, se retira fácilmente y no deja residuo de grasa sobre la piel. Además, es una fórmula no comedogénica. El Centella Cleansing Foam o la espuma limpiadora facial de Centella, es un limpiador facial de base acuosa espumoso, formulado específicamente para responder a las necesidades de la piel sensible. Es una solución ligeramente ácida que no solo se ajusta al pH de la piel para promover su bienestar, sino que también respeta la integridad de la barrera cutánea y la flora cutánea o la microbiota cutánea beneficiosa, asegurando una limpieza eficaz y sin irritación. Sobre sus ingredientes claves contiene 32,8% de extracto de Centella asiática, que calma, repara y alivia la piel irritada. Repara y fortalece la barrera cutánea y aporta hidratación, ayudando a las pieles sensibles. Ácido salicílico o BHA, que limpia y elimina las células muertas, la suciedad, impurezas y exceso de grasa de la piel y los poros, y purifica la piel, ayudando a las pieles propensas al acné. Y surfactantes o agentes de limpieza de origen vegetal, que limpian la piel sin irritarla. Y tiene un pH ligeramente ácido de 4.5, para ajustar el equilibrio del pH cutáneo, que es ligeramente ácido, y así mantener una piel saludable. En líneas generales, es un producto apto para todo tipo de piel, pero especialmente se recomienda para pieles sensibles, con un pH alterado y desequilibrado, pieles delicadas y piel propensa al acné. Este producto está recomendado para quienes necesitan un limpiador suave, calmante, purificante, y que además hidrate una piel sensible e irritada. Para quienes tienen una piel propensa al acné o acnéica, para quienes buscan un limpiador suave, hipoalergénico, para regular la condición de una piel sensible, y para quienes necesitan un limpiador que, además de limpiar muy bien la piel, la hidrate a la vez. Su textura es bien cremosa y densa, y en contacto con el agua, se convierte en una rica espuma de textura suave, sedosa y refrescante. Paso a paso de la doble limpieza en la rutina de skin care de la noche. El primer paso es la aplicación de un limpiador base oleosa o base aceite, y se aplica sobre el rostro seco. Utilice el aceite limpiador facial de frijoles de la marca coreana Mixon. En cuanto a la cantidad, de dos a tres pumps es más que suficiente. Aplica el producto en el rostro y realiza un masaje suave y gentil por unos minutos. El objetivo de este primer paso es desmaquillar la piel en profundidad, arrastrando la suciedad lipófila, ya que se va a disolver, derretir, retirar y eliminar residuos de protector solar, maquillaje, maquillaje a prueba de agua, suciedad, impureza y exceso de grasa. Luego, humedece las manos para emulsionar el aceite, que se convertirá en una textura lechosa, y continúa masajeando el rostro por unos minutos. Y luego, enjuaga el rostro con abundante agua tibia para retirar el producto. Segundo paso es la aplicación del segundo limpiador que es de base agua o base acuosa, y se aplica sobre el rostro húmedo. Y utilicé la espuma limpiadora facial con centella asiática y ácido salicílico de la marca coreana Mixon. Toma una cantidad de producto, y la recomendación es primero hacer la espuma en las manos, y luego aplicar esa espuma en todo el rostro, realizando un masaje suave y gentil por un minuto. El objetivo de este segundo producto de limpieza es arrastrar la suciedad hidrófila y residuos del primer paso, así que ayuda a terminar de pulir la limpieza de la piel, sacando cualquier residuo que haya quedado. Y pasado el minuto, se enjuaga el rostro con abundante agua. Y listo, la piel queda bien limpia y muy cómoda. Luego, con la ayuda de una toalla, que sea solo para el rostro, sécalo muy bien a toquecitos. Y listo, así queda la piel después de haber realizado la doble limpieza. Bien limpia, radiante, hidratada y muy cómoda. Bueno mis skincare lovers, hemos llegado al final de este video, y espero de corazón que les haya gustado. Si es así, por favor déjenme saberlo con un like, y si mi contenido les gusta, los invito a que se queden por aquí, a que se suscriban, para que sigan disfrutando de más contenido del cuidado de la piel. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.